San Vicente, además de contar con sus destinos turísticos reconocidos, en el corazón de la ciudad nos espera Frosty Crepe, un concepto para toda la familia. ¡Suscríbete al canal! Frosty Crepe nace en 2018, nace en el mes de septiembre del 2018 y nace con la idea de un negocio de solamente crepas y frozen. Luego de eso fuimos incrementando una variedad de platillos hasta llegar a tener 40 variedades diferentes. Música Música Su atención, buen servicio, hacen que el cliente se sienta como en casa, acá disfrutas de toda una variedad de platillos deliciosos, preparados con los mejores ingredientes de este lugar. Música Y que puedo pasarla bien aquí, tranquilo. Es muy rica la hamburguesa, más las crepas, son bien ricas aquí. Música Les invito a que vengan a disfrutar en Frosty y esperamos de que ustedes disfruten toda esta riqueza de crepas que tienen, no solamente son crepas, no solamente son crepas, en verdad hay de todo menú que ustedes quieran. Si quieren disfrutar en familia, si quieren algo en privado, nosotros aquí lo tenemos, ¿verdad? Ustedes pueden ver si nos visitan, se van a observar que ven que tenemos todas las medidas de bioseguridad, toda esa atención que necesitamos como seres humanos, ¿verdad? Así es de que aquí estamos para recibirlos y que disfruten en familia. Música Si deseas celebrar tus eventos sociales, Frosty Crepe se encarga de preparar los más deliciosos pasteles para que tu evento sea especial. Además, sus instalaciones son adecuadas para que puedas vivir tus cumpleaños o celebrar cualquier evento. Música Tenemos abierto desde lunes a domingo, desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche, y somos una opción bastante completa en la ciudad de San Vicente para los turistas. Música Si no deseas salir de tu casa, Frosty Crepe está listo para irte a dejar las más deliciosas crepas. Recuerde, este servicio solamente es en la ciudad de San Vicente. Música Descubre un rinconcito del sabor en la ciudad de San Vicente gracias a Frosty Crepe. Música Música